Romantic Style in the World Y es que te he conocido You're making me win Y es que te quiero, baby Y es que te he conocido Y yo vivo tan feliz I wanna hurt you, girl I wanna abrazarte Y mil canciones al oído cantarte I gotta rose and I wanna regalarte Baby, girl, me enamoraste The unexpected when you said Hello, hola, mi vida Was like a song inside my head Your voice, a melodía Looking in your eyes I only see noches y días Si tú inspiras yo no existiría Esta fue así Y es que te quiero, baby Te quiero, baby Desde que te he conocido You're making me win Y es que te quiero, baby Te quiero, baby Desde que te he conocido You'll be both unfriendly You, you fill me up deep inside You are my friends, you're my life Can't live without you, baby You make my dreams fly so high I reach the stars in the sky Just thinking about you, baby You cannot imagine How much I miss you, baby Cuando no te tengo cerca I feel I'm going crazy Y es que te quiero, baby Te quiero, baby Desde que te he conocido You're making me win Y es que te quiero, baby Te quiero, baby Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz No, 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 no Yeah, yeah No, no, no Y es que te quiero, baby No, 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 no No, 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 no Yeah Yo, this is the remix Romantic style Con belly Ya tú sabes Flow